El Mundo del Envase Bienvenidos a un programa más del Mundo del Envase y en esta ocasión nos da mucho gusto el poder tener como invitado a José Martínez quien ha podido laborar en tres áreas importantes tres industrias fundamentales como la industria del empaque, la industria de las exposiciones y la industria gráfica José Martínez es experto en gestión de eventos y negociaciones internacionales ha colaborado en empresas líderes como Reed Exhibitions, el PMMI, Poliform León, Expo Santa Fe México y The Walt Disney Company además Pepe ha dirigido varios de los eventos más importantes de México como lo es Expo PAC, como lo es la Expo Nacional Ferretera, Expo Seguridad y el Salón Internacional de la Motocicleta, entre otros Cabe destacar que Pepe Martínez fue director de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje fue director para América Latina del PMMI que es la asociación que organiza y produce Expo PAC México Pepe es maestro de administración de empresas y cuenta con varias especialidades en organización de eventos imagen y desarrollo humano José Martínez ha colaborado en diferentes medios como la revista Poliform León el MDC Magazine y es fundador del canal de YouTube Universo Expositor donde realiza entrevistas a lo más destacado de la industria de eventos y es además autor del libro Diseño de Eventos también es consultor y conferencista actualmente es director para América de FESPA que es la Federación Internacional de 37 Asociaciones Internacionales del Sector de la Serigrafía la Impresión Digital y la Impresión Textil organizadora de los eventos y exposiciones líderes en impresión alrededor del mundo así de que vamos a platicar con Pepe Martínez José Martínez, qué gusto poder platicar el día de hoy contigo y que platiques con nuestros amigos del mundo del envase ¿verdad? Como ya leímos en tu reseña pues tú tienes que ver con el mundo del envase con el mundo de las exposiciones y ahora con el mundo de la industria gráfica qué gusto Pepe, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, muy contento afortunadamente con muchísima salud y bueno pues encantado de que me hayas invitado Irán porque la verdad es que tenemos ya mucho tiempo de que no nos acercamos tanto a la industria del envase que tanto quiero, que tanto me ha dejado en la cual tanto he pues tanto estudiado como una trayectoria interesante entonces la verdad es que estoy encantado y agradeciendo esta oportunidad del día de hoy No, el agradecido soy yo Pepe, sobre todo bueno pues porque más que agradecimiento pues es mi reconocimiento mi admiración y mi respeto porque tú fuiste mi primer jefe en la industria del envase cuando estabas como director de AME ¿te acuerdas? que empezamos a hacer el anuario y muchas cosas bastante interesantes y con mucha enseñanza Pepe por eso me da mucho gusto platicar contigo el día de hoy y bueno pues para nuestros amigos pues precisamente del mundo del envase yo creo que sería interesante conocer esa parte Pepe enfocada precisamente a los empaques ¿no? a los envases así que pues platícanos un poquito ¿cómo fue tu incursión en la industria de los envases? Fíjate que fue desde la carrera yo soy diseñador industrial como se ha mencionado y la verdad es que cuando salí de la carrera aunque empecé a trabajar en esa primera instancia en una fábrica de muebles lo primero que me tocó hacer fue los envases para esos muebles las cajas corrugadas para esos muebles entonces como que de ahí me gustó mucho el poder combinar la tridimensión con la bidimensión digamos gráfica de lo que necesitaba un envase y me di cuenta de la importancia para que no se maltratara el producto la importancia que tiene para que se entendiera cómo debe de estivarse en fin un montón de cosas que todos ustedes ya conocen y me atrajo profundamente entonces dije no yo me tengo que dedicar a envases y bajo esa premisa me metí al famosísimo diplomado de la AME de envase y embalaje entonces me metí al diplomado cuestión que efectivamente fue de lo mejor que pude hacer en mi vida porque aprendí muchísimas cosas ahí y justo estando ahí la que era directora de la AME se iba a cambiar a un laboratorio a Normex que de hecho desconozco si todavía funciona o no Normex y me invitó a quedarme como el responsable de la asociación yo estando muy joven recién salido prácticamente con poca experiencia en el área de envase pero bueno lo que había aprendido en esta empresa y me decido a decirle que sí y a meterme a conocer la bella industria del envase y qué forma más increíble de poder hacerlo que en la asociación donde se juntaban todos los materiales vidrio, cartón, plástico, lata en fin y las mejores empresas de envase de México entonces la verdad es que eso me fascinó y justamente pues me acercó mucho a Expo Pack entonces fue así desde mi carrera desde mi primer trabajo me acerqué al mundo del envase y creo que me encantó y ahí me dediqué un tiempo a esta parte claro, sin duda y como bien lo mencionas esta maravillosa industria este fascinante mundo del envase en el cual bueno pues de alguna manera los que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando para este sector pues nos enamoramos nos apasionamos mucho de lo que es la industria ¿verdad? y de ahí bueno pues empiezan a surgir pues diferentes oportunidades conoces a mucha gente como tú bien lo mencionas la AME agrupa a las empresas más importantes que fabrican envase a embalajes evidentemente conoces a sus directivos conoces otras cámaras otras asociaciones y sin duda como tú lo acabas de mencionar un evento importante dentro de la industria de envase y embalaje es ExpoPAC ¿verdad? en donde bueno pues también estuviste participando como director para América Latina del PMMI y en este sentido Pepe cuando empiezas a crecer porque has crecido de una manera impresionante y admirable sin duda el estar en la AME bueno pues fue uno de tus comienzos dentro del mundo del envase y de ahí para arriba para lo que ahora te dedicas como ya leímos tu trayectoria que es bastante interesante pero si nos vamos poco a poco ¿verdad? porque como lo dije al principio tú estás en envase estás en Expos y ahora estás en industria gráfica ¿no? pero al ser director de AME y posteriormente director para América Latina de PMMI ¿cómo has visto la evolución de la industria de envase? bueno pues la verdad es que ha sido una evolución interesantísima y justamente regresando un poquito a los orígenes de AME pues ahí es donde decidí también especializarme mucho más entonces tomé tuve la oportunidad estando en AME a irme a especializar a Inglaterra en fundamentos de envase tuve una beca que me otorgó el Packaging Institute allá en Inglaterra me fui allá a especializar allá y fue donde aprendí a entender que el envase pues no solamente es la parte que a lo mejor a mí me atraía en un principio que era la parte gráfica y de imágenes sino también toda la parte que ya en el diplomado se veía y que se reforzó que tiene que ver mucho con materiales y con ingeniería que es lo que finalmente hay detrás de un envase ¿no? entonces fíjate que justamente esta parte de la ingeniería es lo que me fascina más creo que el envase a través del tiempo como se llamaría aquel famoso libro de Lolita que fue directora de la AME también y que en alguna ocasión acompañé a lugares para que ella pudiera recabar información y hacer su libro en los orígenes pues realmente datan desde los inicios de la humanidad ¿no? cómo envolver sus alimentos principalmente para poder transportarlos y hoy como bien sabemos todas las nuevas las nuevas tecnologías que tienen que ver con los plásticos con los polímeros con las capas con todo esto pues hace que los envases hayan tenido una explosión increíble ¿no? ¿qué veo en esta transformación? pues que ya estamos usando nanotecnología para envases ¿no? este que estamos utilizando envases también inteligentes que pueden reconocer temperaturas estamos este incluso desde desde que yo estaba pues teníamos algunos envases que decíamos que hablaban ¿no? porque le detallaba si te podía dar algunas instrucciones que no han migrado tanto no han tenido tanto impacto en mercado pero que siguen existiendo en otros lugares ¿no? en Europa y bueno pues este yo diría que ese que esa personalidad que puede inferir a una generación completa un envase ya que me refiero a que gráficamente si yo pongo envases de diferentes etapas de los 90's de los 80's de los 2000's de los 2010's puedo reconocer la etapa perfectamente porque la industria del envase sigue todas estas tendencias y la cultura que está en ese momento y como tal la refleja en los gráficos que utiliza entonces es desde esta ingeniería que nos permite cosas muy interesantes como repito la nanotecnología para mí es lo que sigue en envases como la parte gráfica que evoluciona con los gustos de cada una de las generaciones que va siendo pues la que va consumiendo los productos oye Pepe pues la verdad toda toda una experiencia y un gran conocimiento que tienes de la de la industria y sobre todo pues el que está siguiendo precisamente cuáles son son las tendencias en este en este sector la verdad mi admiración porque bueno pues como lo dije al principio una vez que empiezas a trabajar en esta industria ya difícilmente pues te puedes salir de ella y ves un envase lo analizas lo estudias ahora con todo esto que estás comentando la nanotecnología bueno pues sin duda muestra también tu actualización en este sector no y sobre todo bueno pues porque en la en la industria de envase embalaje como lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí en el programa es una industria multidisciplinaria no es una industria multidisciplinaria donde podemos encontrar diferentes perfiles diferentes puntos de vista pero al final del día el objetivo principal es la satisfacción del consumidor no ese es el tema puntual precisamente para que podamos determinar si un envase es exitoso o no pues lo vemos cuando el consumidor adquiere ese producto envasado entonces la verdad es algo muy interesante y bueno pues en este sentido cuando hablamos de toda tu trayectoria en la industria de envase y embalaje hay un siguiente paso hay un siguiente paso que das también muy importante que es hacia la industria de las exposiciones de los eventos ¿cómo fue que empezaste a enfocarte a este sector Pepe? sabemos que estuviste en PMI en ExpoPAC y de ahí bueno como lo comentamos estuviste trabajando en diferentes con diferentes empresas organizadoras de eventos pero realmente ¿cómo es que te fuiste involucrando en la industria de exposiciones y eventos Pepe? pues justamente fue gracias a la asociación la asociación para mí la asociación mexicana de envase y embalaje fue la que determinó mi futuro en todos los sentidos ¿no? y desde que estábamos en la asociación pues teníamos una alianza muy importante en ese tiempo con Elena Maribona ¿no? con la cual pues la idea era y desde que estaba el doctor Cariaga y bueno toda esta gente que todos recordamos con mucho cariño pues era fortalecer la industria del envase a través de un evento que fuera digno de él y qué evento más digno que Expo Pack la verdad es que estuve como director de este evento por ocho años y este en estos ocho años tuve la oportunidad de conocer mucho a detalle no sólo la industria yendo a a ferias tú sabes que las ferias más importantes pues se realizaban en Alemania ¿no? pero también conociendo a la gente de PMMI yendo a Chicago a Pack Expo Chicago Las Vegas a Pack Expo Las Vegas este en el sur también Andina Pack con toda esta gente tan querida con pues el doctor Skolnik en Argentina entonces conocer la industria de envase pero además la industria de los eventos alrededor de ella fue lo que me ha marcado hasta el día de hoy y es por eso que pues aprendí muchísimo acerca del tema de los eventos que se vuelven una especialización más en mi vida tengo varias especializaciones también que están relacionadas con ese tema tanto en Estados Unidos como aquí en México y bueno pues como sabes recientemente lancé mi libro que tiene que ver cómo diseñar eventos ¿no? y es que los eventos se han ido transformando también hoy tienen que ser una experiencia no solamente antes eran un poco museográficos íbamos y íbamos pasando y viendo los stands de un lado a otro pero hoy necesitamos vivir una experiencia dentro del evento y las nuevas generaciones irán quieren participar en los eventos ya no esos eventos donde todo nada más era que se veía ya no no son los más efectivos ahora hay que hacer activaciones las marcas que participan tienen que tener algo interesante que atraiga a ese público y que les haga hacer cosas para que ellos tengan toda esta gana de seguir viniendo asistiendo a los eventos ¿no? que será el futuro porque a pesar de la situación que tenemos ahorita el último estudio que hicieron en este sentido indica que el 80% de la gente quiere regresar a eventos presenciales y solamente el 14% está contenta con los eventos que son de formato digital entonces pues fue así fue gracias a Expo Pack y después ya me fui metiendo a otras industrias donde he hecho en el tema de desde moda hasta alimentos este motocicleta este bueno un montón ferretería seguridad iluminación entonces y ahora en la industria gráfica exactamente oye que interesante porque también es otro mundo ¿no? es otro mundo completamente distinto y como bien lo mencionas ahorita pues ya no nada más es el hecho de estar en una exposición y haya una relación únicamente quien visita quien exhibe sino que tiene que ser integral ¿no? por lo que nos estás comentando o sea vivir realmente una experiencia de asistir a un evento que no nada más sea visitar el stand sino que se refleje un ambiente en primer lugar de negocios un ambiente de capacitación también porque pues yo me acuerdo que poco a poco fue evolucionado también si hablamos del tema de las exposiciones de empaque en particular de Expo Pack pues como también se fue creando el ciclo de conferencias ¿no? cómo se creó la semana del envase que incluía las conferencias de AME el congreso de AME la premiación de envase estelar es decir poco a poco ir ofreciendo un valor agregado al visitante que no nada más fuera ver un stand y le quisieran vender un producto o una solución sino que tener realmente una experiencia y por eso también es muy importante esto que comentas ¿no? o sea realmente las exposiciones se tienen que vivir de manera presencial ahora en la pandemia lo hemos visto ha sido un golpe muy muy fuerte para la industria de eventos ¿no? y esto bueno pues sin duda pues tiene que ver precisamente con esa emoción o esa experiencia que va teniendo tanto el visitante como el expositor y también los organizadores ¿no? y entonces en este sentido Pepe también me surge una pregunta una duda ¿hay que certificarse para hacer para organizar un evento? es decir si se requiere alguna certificación para ser un organizador de eventos pues mira yo te diría que tanto como que se requiere o que lo requiera oficialmente no sin embargo es lo más recomendable ¿no? definitivamente como así como tú te has preparado tanto ahora y estás este tan inmerso en el mundo de la tecnología que tiene que ver precisamente con los envases y con el diplomado que sigue actualizándose día con día también los eventos han cambiado hoy y tú lo acabas de mencionar hoy se trata de emocionar hoy se trata de tocar las fibras emocionales de las personas que asisten a nuestros eventos y no necesariamente tiene que ser la expo pack puede ser como tú bien dices la premiación de envases estelares imagínate qué forma tan increíble de darle un lugar a un envase que está destacando en el mercado que realmente tiene atrás algo ¿no? y entonces la emoción de las personas que diseñaron el envase de la empresa que está recibiendo el premio y de la industria que lo está recibiendo entonces este tipo de cosas solo se pueden conseguir si realmente te especializas ¿no? y en este sentido ya tenemos en México certificaciones muy concretas existen ya maestrías que se llaman maestría en gestión de eventos en diferentes instituciones ¿no? y que por supuesto pues yo también he tomado tanto nacionales como internacionales y que me han ayudado precisamente a gestionar de forma más eficiente ¿no? hay diplomados hay maestrías hay especializaciones y todo eso ya está aquí en México y ya está en línea también así es que yo te diría que se requiera pues yo te diría si eres un profesional comprometido si se requiere ¿no? así como cada uno de nosotros está en una especialidad pues se requiere que te especialices ¿no? hoy nos estamos requiriendo especializar también en manejo por ejemplo audiovisual ¿no? en sonido en luz en esto en edición ¿por qué? porque nos lo ha pedido la nueva realidad ¿no? entonces creo que sí sería lo más conveniente y bueno yo también tengo la oportunidad de dar cátedra en un par de universidades de aquí de México justamente en gestión de eventos de eventos oye qué interesante qué interesante porque la logística de todo un evento es brutal ¿no? o sea tienes que cuidar el más mínimo detalle porque por algo tan pequeño que pueda suceder el expositor puede perder un negocio ¿verdad? el visitante puede tener una mala experiencia y me refiero desde detalles ¿no? de tener tu gafete en tiempo ¿no? de que la lectora realmente funciona la lectora de los gafetes la logística de en el piso de exhibición armar los estantes o sea es impresionante yo sin duda me quedo muy admirado de todo lo que representa armar un una exposición ¿no? y realmente pues sí como tú lo mencionas es importante especializarse en este en ese sentido y todo esto que nos estás platicando Pepe todo eso viene en tu libro platicanos un poquito de tu libro claro que sí mi libro está diseñado fíjate que está diseñado precisamente en este tema de que estaba dando clases en la universidad yo dije empecé a buscar algo de de bibliografía ¿no? que viera y hay algo en Argentina en España pero en México muy poco de hecho nada entonces dije bueno pues entonces yo me voy a poner esa tarea y justamente en 2019 una semana antes de que iniciara la pandemia pude lanzar mi libro en el evento que está este diseñado para todos los organizadores de evento entonces fue increíble fue la verdad este muy 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 grato para mí poderlo lanzar y qué hace te va diciendo paso a paso qué debes de considerar para hacer un buen evento para hacer un buen congreso para hacer una buena convención para hacer un buen lanzamiento de producto es decir engloba todo lo que tú necesitas tener de antemano considerado para poder hacer un evento exitoso e incluso viene un formato de presupuesto también para que lo puedas descargar y tú puedas ahí moverlo entonces realmente es un manual la verdad no está muy difícil de leer los críticos cuando lo evaluaron una de las cosas que dijeron es es muy muy amable para el lector de cualquier este rango digamos alguien muy especializado o alguien que está comenzando con el tema de eventos y la idea es esa ¿no? poderte guiar para que tú lo puedas hacer este considerando todo lo que tiene que ver con la mercadoteña el visitante el manejo de las emociones e incluso este los alimentos los alimentos son muy importantes por ejemplo si tú haces el congreso de la AME y estamos nosotros todos viendo las conferencias y están muy buenas y todo y de repente se te ocurre a ti pedir que a la hora de la comida nos den un bistec de este tamaño ¿verdad? con papas y carbohidratos y entonces cuando nos regresas a la conferencia pues por muy interesante que esté la verdad es que nuestra sangre va a estar ocupada digiriendo todos esos alimentos y ya no le vamos a poner atención al ponente entonces a ese grado llega el saber qué puedes dar tú en un evento ¿no? cómo maridar qué tipo de bebidas se pueden utilizar bebidas con alcohol bebidas sin alcohol bebidas fermentadas este toda la parte de los colores como en los envases ¿no? cómo los colores influyen en si te sientes agradable si está padre el lugar donde está haciendo el evento este los tiempos que tienes que dar para cada cosa cómo seleccionar el recinto si lo hago en una hacienda lo hago en un hotel lo hago en un recinto ferial lo hago en el jardín de mi casa cómo seleccionar la ciudad donde vas a hacer el evento ¿no? cómo qué es lo que tú tienes que considerar su área de influencia prestigio la marca la marca ciudad o país que tiene ese espacio entonces vemos muchas cosas que siento que son muy interesantes para los que estamos en este tema oye qué interesante es lo que te comentaba ¿no? ese grado de detalle de que el asistente pueda vivir una experiencia ¿no? y ese detalle la comida pues sí pues uno trata de quedar bien ¿verdad? exacto trata uno de quedar bien y les ofrece un corte de carne y sí pues a la conferencia posterior a la comida pues ahí es donde pierde la atención y el foco qué interesante la verdad ese grado de detalle es muy muy importante considerarlo y este libro está en línea Pepe sí, está en Amazon está disponible en Amazon en Amazon México en Amazon Estados Unidos de hecho si tienen Kindle Premium es gratis lo pueden leer gratis ¿no? y tengo también algunas tengo una edición este física pero ahorita pues realmente te voy a ser bien franco el envío tan solo el envío sale más caro que el libro ¿no? entonces así está así está nuestro correo en México entonces bueno con mucho gusto después yo les dejo datos y todo si quieren pagar el envío el libro cuesta 200 pesos más el envío otros 200 pesos entonces se va al doble de costo pero con mucho gusto lo tengo disponible pero está en Amazon también digital perfecto y en inglés también está en español y en inglés ¿ah sí? sí lo tenemos en los dos idiomas qué interesante qué interesante Pepe oye pues hemos hecho un recorrido bastante interesante ¿verdad? desde tus inicios en la industria del envase el cómo fuiste involucrándote a lo que es la industria de exposiciones y bueno pues si estás de acuerdo Pepe al regresar del corte vamos a tener que hacer una pausa al regresar del corte ya nos platicas de lo que estás haciendo actualmente en FESPA ¿estás de acuerdo? claro que sí con muchísimo gusto encantado muchas gracias Pepe estamos hablando con José Martínez director para América Latina de FESPA ¿verdad? vamos a hacer un corte amigos del Mundo del Envase y regresamos a platicar con Pepe Martínez El Mundo del Envase Estamos de regreso amigos del Mundo del Envase y estamos platicando con José Martínez quien es director para América de FESPA Pepe qué gusto que estés con nosotros y qué gusto que nos sigas acompañando no, encantado la verdad es que encantado y ahora en esta nueva posición que realmente pues me estoy estrenando en ella recientemente nos acabamos de incorporar al equipo de FESPA y pues quiero platicarte que la verdad es que yo no esperaba regresar a mis orígenes y te voy a platicar porque justamente cuando estaba estudiando diseño industrial que es lo que yo te platicaba ¿no? y de donde me salió el amor por los envases claro lo primero con lo que gané dinero en mi vida fue haciendo camisetas camisetas que estaban hechas con serigrafía y hoy justamente estoy representando a la Federación Internacional de pues toda la industria gráfica o de impresión digamos ¿no? donde una de las temas más importantes pues es justamente este tema de la serigrafía entonces es como como la vida te va llevando siempre por donde ¿no? entonces ¿quién iba a decir que de las primeras cosas y que de las primeras cosas que me enseñaron en la universidad que era tomar una malla y darle el paso y la tinta etcétera ¿no? hasta se me viene me recuerdo el olor de las tintas recuerdo todo esto ¿no? y como hoy pues estoy representando esta federación te platico un poquito de FESPA para quienes no lo conocen FESPA como lo estoy comentando es la Federación Internacional de Asociaciones o sea tenemos afiliados 37 asociaciones mundiales y esto es este es padrísimo ya sabes que a mí la parte internacional me encanta y de hecho si te metes a la página que es www.fespa.com vas a ver que está en 37 idiomas ¿no? desde griego ruso finlandés español alemán porque representa a todos esta industria gráfica pero no a la industria gráfica o a la industria de impresión como se podría considerar tradicional de libros o de revistas eso está totalmente en otro en otro ámbito nosotros estamos más en la parte de impresión de serie gráfica por supuesto impresión digital impresión 3D también está ya presente en los eventos que hay en Europa y toda la impresión de gran formato además de impresión de envase también oye qué interesante qué interesante esto que nos estás platicando porque pues sin duda hay una relación muy muy estrecha ¿no? entre la industria del empaque y la industria de la de la impresión entonces ¿tú cómo consideras que debe ser o que está siendo esta relación empaque con la industria gráfica Pepe? Pues creo que es importantísima creo que los envases los los envases los embalajes siempre han tenido una personalidad que se puede definir a través de lo que comunican en el exterior y en el caso de un envase que no tiene finalmente una este una personalidad y que está solamente el corrugado digamos este puro o virgen en su café que es muy bonito porque hay hasta muebles que se hacen con el envase con el corrugado con este material que es tan noble y tan resistente si lo sabes usar correctamente toma su personalidad absoluta cuando tiene esa impresión cuando tiene eso que le define en color que le define en texturas que le define en tipografía que le define en todo lo que le da una personalidad más allá de solamente el uso del material per se entonces esto de la parte gráfica realmente creo que está ligadísimo de hecho como te comento en FESPA tenemos gente que va a buscar la impresión sobre todo por ejemplo del corrugado ¿no? pero la impresión hoy abarca temas importantísimos como es la decoración ¿no? o la vestimenta te quiero decir que hoy por ejemplo si tú eres ciclista que a mí me gusta salir en la mañana en mi bicicleta etcétera tú ya puedes imprimir tu traje de ciclista con tu nombre y todo en una máquina se imprime para ti específicamente personalizado a partir de ahí lo cortan lo arman y te lo envían a tu casa entonces la impresión está llegando a unos niveles increíbles yo no dudaría que en un momento dado pudiéramos hacer lo mismo con algunos envases especiales donde podamos hacer que el envase a través de la impresión que tenga pueda tener una personalización que más allá del logotipo de la empresa pueda incluir el nombre de la persona a quien se le va a enviar habría que ver costos etcétera pero ya es algo que está sucediendo ¿no? entonces la impresión forma parte intrínseca de todo envase porque al final de cuentas un envase tiene que tener una cara un rostro al consumidor y la impresión es justamente quien le da ese rostro quien le da ese acabado ¿no? ya sea brillante o mate o este no sé este si es sobre sobre algo transparente o si es sobre sobre algo opaco entonces para mí este pues estoy ahora en impresión sin embargo siento que sigo estando mucho en los temas de diseño que también es mi carrera y con los temas que tienen que ver con la comunicación hacia afuera de un producto o de una marca sí sobre todo ahorita que mencionas el tema de los de los empaques personalizados lo estamos viviendo precisamente con la impresión digital en donde puedes personalizar sí el empaque y pues no nada más es un empaque sino todo el concepto ¿no? una taza un libro o cuaderno la caja y la bolsa en donde viene todo este kit pues viene completamente personalizado lo cual va a generar una experiencia de compra bastante interesante y es algo que estamos visualizando actualmente pues derivado de la pandemia ¿verdad? con todo el incremento y este boom del comercio electrónico pues sin duda también ha adelantado estos estos aspectos de la personalización de los empaques ¿no? precisamente para poder vivir una experiencia de compra bastante bastante interesante y en el caso bueno pues de lo que nos estás platicando el poder ya utilizar por ejemplo alguna prenda personalizada ¿verdad? que pues no nada más diga tu nombre sino que todo el diseño el diseño de esa prenda el estampado de esa prenda sea personalizado es decir utilizar un pantalón o en el caso de las mujeres un vestido estampado pero personalizado ¿no? entonces eso pues rompe paradigmas y hace interesante todo este concepto ¿no? es correcto entonces fíjate todas las potencialidades que podemos tener este como empresas y empezamos a utilizar esto que nos permiten ya las impresoras de gran formato lo que nos permite la impresión digital como bien lo mencionaste la impresión este de tela sublimada este entonces no solo en la parte de lo que es la vestimenta sino también en la decoración los muebles este tenemos en FESPA tradicionalmente bueno te platico que existen FESPA aunque es una federación tiene el área obviamente de organización de eventos y tenemos eventos en Europa que algo que me llamó mucho la atención que no hace ningún otro organizador de eventos en el mundo o que yo conozca ¿no? es que su evento de Europa cada año es en una ciudad diferente no no es siempre en la misma ciudad ¿no? el año pasado si no hubiese la pandemia hubiera sido en Madrid este año está programado para Amsterdam en Holanda y así para el próximo año y va variando además del evento de Europa tienen el evento de Brasil tienen el evento en África tienen un evento en Turquía y tienen el evento de México ¿no? entonces nuestra idea es seguir expandiendo todo lo que es FESPA a través de toda América todo el continente americano y poder lanzar proyectos y eventos no solo en México sino también en Centro y Sudamérica ¿no? donde queremos expandir la marca de FESPA hacerla más interesante y por supuesto en Estados Unidos y Canadá acercarnos a todos ellos para que puedan participar en nuestros eventos en otros continentes ¿no? entonces creo que esta industria gráfica fíjate que a pesar de la pandemia pues sigue creciendo porque no solamente FESPA tiene que ver con esto que vimos que son los envases los textiles sino también con la producción industrial hay carátulas de relojes hay piezas de autos que tienen que tener una impresión de algo ¿no? entonces en la parte industrial también está creciendo mucho la impresión y FESPA está presente en todas estas posibilidades oye qué interesante qué interesante Pepe y bueno sin duda uno de los aspectos pues importantes que ha venido a impactar a la industria de las exposiciones es la pandemia que estamos viviendo actualmente sin embargo no sé si nos pudieras platicar un poquito qué plan tiene FESPA para el 2021 qué están planeando ahora sí que cómo nos van a sorprender en FESPA para este año Pepe pues justamente exactamente cómo vamos a sorprender pues haciendo nuestro evento en septiembre tenemos un evento presencial donde vamos a tener ya la posibilidad de regresar a vernos a pues a saludarnos este con todas las medidas todavía no abrazarnos ¿verdad? todavía no abrazarnos al estilo mexicano pero sí vernos y aunque sea con el codo ahora tan famoso que se ha hecho o con la mano en fin como corresponda pero tenemos toda la intención de hacer este evento presencial entonces de hecho estamos ya trabajando con él justamente vengo de algunas reuniones para revisar plano es del 23 al 25 de septiembre de este año en Centro City Banamex vamos a estar jueves viernes y sábado y este pues trayendo esta tecnología sabemos que no va a ser el evento que se llevó a cabo en 2019 en término del número de expositores ni tampoco en el número de visitantes sin embargo estamos seguros de que podemos reactivarnos porque fíjate Irán qué tan importantes son los eventos que muchas empresas dependen de lo que venden en los eventos de cada de cada área ¿no? este pues para mucha gran parte de su ingreso anual ¿no? entonces este año prácticamente no va a haber eventos que tengan que ver ni con envase ni con este impresión ni con nada ¿no? entonces nosotros somos la opción para estar presentes para estar este frente al consumidor frente al inversor que quiere conocer estas tecnologías y que las quiere aplicar se hace en septiembre porque la temporada navideña se acerca también y entonces eso ayuda a que si tú te quieres preparar para diciembre y estar listo con nuevas tecnologías nuevos procesos nuevas tintas nuevas maquinarias pulpos para hacer fría o impresoras este pues lo puedas tener ahí en tiempo y por supuesto vamos a tener el ciclo de conferencias al cual nos gustaría invitarte a que participaras en alguna ocasión anteriormente y este este año que pudieras repetir y bueno este año pues obviamente las vamos a poder hacer híbridas entonces con presencia de gente en el recinto y además poder hacer un streaming vía youtube vía alguna forma que podamos tener ¿no? y este bueno siguiendo con las activaciones y por supuesto también con un evento regional que estamos ya por confirmar probablemente en Guadalajara este año también en mayo del 20 al 23 de mayo este estamos afinando detalles 20 y 21 de mayo de este año en Guadalajara este entonces pues estamos apostándole todo por regresar a presencial por reactivar economía por estar además cumpliendo con todos los protocolos obviamente los pasillos mucho más anchos que lo que normalmente se utiliza entonces los estamos ampliando estamos haciendo carriles de un solo sentido y bueno todo lo que en la industria de envase y embalajes está volviendo un estándar como además lo que todos conocemos de uso de cubrebocas y gel etcétera pero hay otras cosas que se son pertinentes a la industria de eventos y que nosotros conocemos y estamos implementando para que haya seguridad en el evento presencial de este año septiembre de este año 23 al 25 de septiembre este año verdad es un reto bastante interesante y bueno pues también mayo ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina 20 y 21 de mayo o sea es un reto bastante interesante porque bueno definitivamente pues a un año de la pandemia esto pues nos nos ha dejado pues muchos aprendizajes muchas experiencias y es algo que también te quiero preguntar Pepe ¿qué aprendizaje ha dejado esta pandemia a la industria de eventos y exposiciones? que hay que evolucionar que hay que evolucionar creo que este no solo la industria de eventos sino todas las industrias siempre estamos en un momento en que llegamos a una zona de confort y entender que de un día a otro todo puede cambiar fue algo realmente impresionante creo que nuestra industria si necesitaba un sisma como el que está viviendo creo que nos hizo recapitular acerca de muchas de las cosas que tienen que ver por ejemplo con el uso de recursos naturales con el a lo mejor viajes innecesarios a lo mejor con tiempos perdidos para cierto rango del equipo que mandábamos a eventos y hoy te quiero decir que la experiencia de la industria y de los que ya han reactivado porque ya hay eventos presenciales en nuestro país que ya se pueden visitar y que he estado visitando yo también pues es que tal vez hay menos visitantes pero son de más calidad son de más calidad esto quiere decir que efectivamente bueno pues estamos centrándonos en el negocio estamos centrándonos en hacer un buen networking en eficientizar tiempos y realmente ser muy asertivos en nuestra decisión de participar o no en un evento entonces yo creo que los eventos van a ser más regionales esa es una de las cosas que seguramente sucederán y aprender que la tecnología como herramienta nos puede servir para mejorar la experiencia del visitante yo realmente y a lo mejor en 3 4 años que alguien ve esta entrevista dirá y estabas totalmente equivocado pero yo te puedo decir que el hombre está diseñado mentalmente psicológicamente para ser gremial para tener interacción para tener este intercambio de ideas confrontaciones afrontaciones este todo y los eventos presenciales son dificilísimos que se acaben que ahora tendrán un componente este digital un componente tecnológico más sofisticado claro que sí y que es bueno que sucedió claro que sí pero el poder yo verte sentir tu energía hacer estrecharte la mano este leer tu expresión no sólo facial sino corporal para saber si el negocio en el que estamos involucrados va a fructificar o no es algo que sólo se puede vivir en presencial además de las emociones somos si me lo permites animales de cinco sentidos y entonces no es nada más lo visual no es nada más escuchar sino también tocar oler sentir y eso sólo se puede lograr en presencial entonces ha sido un año muy duro hay gente que no se va a recuperar de esto ahí hemos perdido muchísimos empleos sin embargo esta reconversión tendrá que darle una nueva visión a todos los que estamos en esta industria y por eso hoy te puedo decir que estamos súper emocionados no sabes la energía que yo siento de poder decir que vamos a hacer un evento presencial en el 2021 y que sea que la gente pueda ver y sentir y oler esas tintas que yo recuerdo y todo lo que significa estar en un espacio donde se puede hacer negocio se puede ver a los amigos y se puede aprender de la industria en la que tú te desempeñas claro por supuesto y sobre todo pues nosotros siendo latinos como latinos somos gente pues muy muy efusiva muy emocional muy apasionada y en este sentido pues ahora en la posición que tienes como director para América de FESPA ¿cómo lo visualizas hacia el resto de los países latinoamericanos Pepe? no pues este reto me encanta la verdad es que en FESPA estamos súper comprometidos con muchísima información de calidad todos los que estén relacionados con algo que tenga que ver en impresión les invito realmente a conocer nuestra página porque hay artículos hay información de altísima calidad a nivel mundial y es parte de la filosofía de FESPA FESPA como una federación al igual que las asociaciones tiene un fin que está más allá de lucrar porque esa no fue su esencia y por tanto aunque tenemos que tener los recursos necesarios todo lo que se recaba se regresa a la industria y este es el gran orgullo de FESPA el que recibe estos recursos pero los regresa y cómo los puedes regresar y esto creo que tú lo haces perfectamente también en la AME que es a través de capacitación a través de servicios a través de ofrecer diferentes foros donde los miembros de la AME se puedan promover no sólo un foro sino varios no sólo un congreso sino varios no sólo un taller sino varios talleres donde todo eso que se recopila se pueda volver a regresar entonces en nuestro caso en FESPA existe pues toda esta situación de educar de apoyar a las asociaciones locales también con recursos con información con educación también existe pues está el podcast está un programa también en YouTube que está disponible para todos los que están en impresión y por supuesto asegurarnos que la industria de la impresión crezca y favorezca a más personas en el mundo sobre todo ahora que sabemos que uno de los compromisos más importantes de todas las industrias es el cuidado del medio ambiente entonces es donde yo te decía este tema de la nanotecnología y con tintas que son degradables con tintas que no contaminan con sustratos que no van a dañar el medio ambiente sino que tal vez se puedan incluso incorporar posterior al ambiente son importantísimos ¿no? y quién más que la industria de envase que conoce esto hubo un tiempo cuando yo estaba ahí en la asociación que fuimos muy atacados en los ochentas por ser contaminantes porque no sé qué y bueno se nos vino durísimo y teníamos aquello del punto azul y teníamos aquello del reciclado y teníamos aquello de codificar qué tipo de plástico es cada uno para saber dónde poder reciclarlo entonces no es exclusivo de la industria de envase porque como yo siempre les decía bueno señores si somos tan contaminantes imagínense entonces cómo va a llegar la leche a las regiones tan alejadas en África en nuestro mismo país donde gracias al envase puede llegar sin refrigeración ¿no? entonces tienen sus pros contra las huellas de carbono también que se generan entonces creo que es un compromiso de todas las industrias y en FESPA estamos comprometidos a que este compromiso ambiental también se cumpla entonces la verdad es que es un reto importantísimo estamos acercándonos muchísimo a la gente de Centro y Sudamérica para poder activar nuestra federación que la conozcan invitarlos a participar y seguramente muy pronto estaremos haciendo eventos allá en tu país qué interesante Pepe la verdad escuchar esto sin duda nos motiva sin duda nos hace también reflexionar lo que nos acabas de comentar teníamos quizás nos habíamos dado cuenta que muchas industrias y muchos sectores quizás estaban en una zona de confort y que bueno pues lo importante pues es ahora es reinventarse ¿no? y tal es el caso pues tuyo personal siempre lo ha sido siempre te he admirado en ese sentido Pepe siempre estás reinventando siempre estás inventando cosas nuevas tu afición por la música tu afición por la pintura tu afición por los alimentos ¿verdad? tu afición por andar en bici allá en tu casa todo eso lo veo y sin duda habla de una persona integral una persona coherente con lo que piensa con lo que dice y con lo que hace y por eso pues me considero muy afortunado de haber trabajado contigo y de que haya sido mi primer jefe lo cual me marcó mucho y bueno pues ahora me da muchísimo gusto tener esta charla que siempre las pocas veces que hemos podido conversar ¿verdad? después de de estar en AME siempre me dejas un aprendizaje lo cual te agradezco muchísimo y ahora para ir concluyendo el programa que bueno pues desafortunadamente el tiempo nos 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 come quisiera que fusionáramos un poquito esta parte del empaque esta parte de la impresión y esta parte de lo que eres tú como persona Pepe a través de de los siguientes si tuvieras que dejar un mensaje impreso en un envase ¿qué diría ese mensaje Pepe? ese mensaje diría siempre cree en ti claro siempre cree en ti que mucha falta nos hace en ocasiones convencernos a nosotros mismos de lo que somos capaces ¿no? de lo que somos capaces y sin duda pues este envase este mensaje que dejarías en un envase es muy contundente siempre creer en ti creer en nosotros mismos porque muchas veces dudamos de nuestras capacidades y otras personas tienen otro concepto de nosotros y a veces eso nos hace dudar ¿no? sin embargo pues yo lo veo contigo con tu trayectoria lo cual insisto me da mucho gusto el que el día de hoy hayas podido platicar con nosotros aquí en el mundo del envase porque sin duda eres un referente tanto en envase como en exposiciones y esa fusión la logramos el día de hoy aquí en el programa en el mundo del envase Pepe y bueno pues antes de irnos ¿en dónde te pueden contactar Pepe? ¿cuáles son tus medios de contacto? ¿en dónde pueden enviarte un correo? ¿una pregunta? ¿en dónde pueden hacerte también preguntas de libro? ¿en dónde te pueden contactar Pepe? es muy fácil miren este a los que estén en envase pues directamente pueden entrar a josemartinezjuarez.com ahí verán mi trayectoria y me pueden contactar ahí está mi correo electrónico y para aquellos que están interesados en la parte de eventos pues tengo mi canal Universo Expositor donde hago entrevistas a lo pues a la gente importante y trascendente de esta industria ¿no? entonces está está en YouTube está en Facebook y actualmente pues también estamos con fespa.com donde pueden aprender sobre esta industria gráfica ¿no? entonces y mi libro pues está en Amazon y en josemartinezjuarez.com ahí lo pueden encontrar también la información mi teléfono mi correo electrónico para que me contacten y con muchísimo gusto pues estar en comunicación que es lo importante en este momento claro que sí Pepe pues muchas gracias muchas gracias nuevamente por haber aceptado platicar con nosotros aquí en el mundo del envase y esperamos pues platicar pues más adelante porque estamos dentro de una comunidad la comunidad grafilia que tiene que ver precisamente con todo el tema de la impresión y esperamos poder platicar contigo más adelante para ver qué sorpresas nos dejó FESPA en el mes de septiembre y estamos atentos de tus noticias Pepe claro que sí y no sólo eso sino que con FESPA también vamos a poder incluso este Iram a lo mejor irles dando los avances que va teniendo esta industria a nivel internacional y que a lo mejor pues pueden ir enriqueciendo la parte este de impresión de envases a todos los que siguen este hermoso programa entonces al contrario muchísimas gracias un gusto enorme un saludo a Sandy a todo el equipo queridos de toda la vida este se les aprecia con todo el corazón el mayor de los éxitos sigan adelante y bueno pues seguimos en comunicación porque sí el envase y la impresión están ligados sin duda muchas gracias Pepe muchas gracias nuevamente y bueno pues amigos del mundo del envase con esto terminamos nuestro programa del día de hoy un programa bastante interesante y emotivo yo soy Iram Cruz Cortés esto es el mundo del envase nos escuchamos en la siguiente emisión hasta entonces el mundo del envase de la siguiente Gracias por ver el video.